Más de 2.000 hojas informativas recibió la iniciativa ciudadana denominada La Comunidad No Censados Acapulco Otis, durante este sábado y domingo en la plancha del Zócalo. Ni siquiera estamos exigiendo de que a estas hojas se les pague, no, no va por ahí la cosa, ni queremos atacar al gobierno, es una iniciativa ciudadana para juntar evidencia de que hay gente que está quedándose en fuerza, fuera, perdón, para hacerla llegar al presidente de la República y pedirle que por favor abra, no sé si es una investigación, pero que le dé seguimiento a estos casos y que diga por qué sí, por qué no, pero que le dé información a la gente. Aquí no se trata de favorecer a la gente que no cuenta con verdaderos daños en sus negocios o viviendas, se trata de que nos expliquen por qué hay personas con evidencia de daños y con todo en regla y con registro, hecho y no fueron censados, aclaró el vocero. Nos hemos registrado en tiempo y forma y a pesar de eso hasta el día de hoy no hemos sido censados y estamos invitando a todos los ciudadanos que cumplen con el mismo criterio, vaya, cuentan con toda la documentación, todas las fotografías, se registraron en tiempo y forma y tampoco han sido tomados en cuenta y son los que estamos invitando para que nos organicemos como una iniciativa ciudadana. El paquete de hojas informativas se estima podría ser entregado en un lapso no mayor a 15 días. Ignacio Pérez Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.